... ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa? ¿Y yo cogería? ¿Y yo cogería? ¿Y estaba chiflada? ¿Sí, pa? ¿Yo dí? No, yo chiflada y está margada. ¡Pum! ¡No! ¿Qué pasa, María? ¡Adiós, mío! ¡Lo quedaron! Estaba buena, ¿eh? ¡Viva la guárea! ... aja ... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Buen duro! ¡Buen duro! ¡Buen duro! ¡No, no! Gracias.